Bueno ya tenemos en el Ecuador las 6 de la mañana con 30 minutos, exactamente son las 6 de la mañana. La voz que despierta a todos los arenillenses cada mañana, Telmo Aguirre Chiriboga, con su estilo y su voz fuerte y firme, nos informa a todos los arenillenses, todas las mañanas. RBA está de fiesta, Radio La Voz de Arenillas se apresta a celebrar sus 15 años de servicio a la comunidad. El día de mañana habrá un programa muy especial en el Parque de la Madre, donde habrán artistas de renombre cantonal, provincial y nacional, a partir de las 14 horas. Ayer visitamos a nuestro gran amigo Telmo Aguirre para conversar sobre sus inicios de la estación radial RBA, contándonos que no fue fácil cumplir el objetivo al principio, asimismo nos dio a conocer de quienes formaron parte a los inicios del trabajo radial. Bueno, efectivamente el sábado 1 de octubre, Radio La Voz de Arenillas cumple 15 años de servicio a la comunidad. Hace 15 años efectivamente firmamos el contrato de concesión con el CONARTEL en ese entonces, bajo la supervisión obviamente de la Superintendencia de Telecomunicaciones. De ahí para acá hemos venido trabajando hasta que finalmente estamos cumpliendo los 15 años y que vamos a hacerlo el día sábado. Bueno, ¿cómo fueron los inicios de Radio La Voz de Arenillas hace 15 años atrás? Los inicios de La Voz de Arenillas fueron inicios sumamente duros, a usted le consta, porque usted también estuvo desde el principio, por decir de alguna manera, en la emisora. Y fue difícil, la verdad que no contábamos con infraestructura, no contábamos con los recursos tecnológicos modernos, pues estábamos en una época además de transición de la radio convencional a la radio moderna, a la radio digital. Entonces todo esto generó una serie de inconvenientes, no tuvimos el sitio, el local, el lugar apropiado. Y bueno, estos eran grandes, más bien eran grandes falencias que tuvimos que ir superando con el paso del tiempo, ¿no? Gracias a la participación de jóvenes que fueron incursionando en el mundo de la comunicación, como usted, como Pepe Lucho, como el mismo Vicente Jumbo, como Segundo Honores y otros tantos, ¿no? Además nos contó algunas anécdotas, como también le preguntamos, ¿cuál fue la entrevista más difícil que ha tenido durante su profesión? Todas las entrevistas son difíciles, porque mire usted que para hacer una entrevista hay que un poco estar empapado del personaje, conocer un poquito el tema, y a veces puede ser el personaje que aparentemente sea el más sencillo, pero que nos da mayores problemas incluso para la entrevista, porque a veces le falta la expresión, ¿no? Y es muy difícil uno estarle poniendo las palabras, ayudándole, motivándolo. Usted sabe, es bastante complicado. Luego fue despejando cada una de otras inquietudes, este reconocido locutor que se ha ganado un espacio en nuestra ciudad. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo al general Fran Vargas Pasos, cuando él estuvo como candidato a la presidencia de la República, llegó a la Guagrio, y ese tiempo era muy fuerte Fran Vargas, ¿no? Y tenía también una dura confrontación, no recuerdo con qué otra lista política, me parece que con los social cristianos. Nos tocó a nosotros entrevistarlo a Fran Vargas Pasos, y Fran Vargas es un hombre, imagínese, era un general retirado que estaba en todo su apogeo, entonces era bastante complicado. Un hombre muy joven, 24 años tal vez tendría yo, entonces era un poco difícil, bastante nervioso, pues entrevistar a un hombre que tenía peso político ese tiempo y peso físico también, ¿no? Entonces a uno como que le amedrentaba. Luego una entrevista que también es interesante con el presidente, porque el presidente, usted sabe que el presidente es un hombre que maneja muchos temas, es un hombre que además de pronto le puede mandar a callar a cualquiera, ¿no? Entonces hay que estar siempre un poco preparado, ¿no? Con el presidente Correa. Finalmente hizo extensivo la invitación a todos los ardillenses para el día de mañana al gran programa artístico por celebrar sus 15 años. Esto será en el Parque La Madre a partir de las 2 de la tarde. Además envió su agradecimiento a todos quienes forman parte de esta prestigiosa radio, como también a sus oyentes. Efectivamente el día sábado vamos a tener el lanzamiento del Festival de la Rocola. Este programa va a consistir, es un concurso, ¿no? Es un concurso donde van a participar artistas aficionados en una etapa clasificatoria, luego irán a una semifinal y luego pues sacaremos a los mejores para la gran final. Y la premiación será el día 5 de noviembre como parte de la programación general de fiestas de la municipalidad, que muy generosamente el señor alcalde y la comisión nos ha dicho que integremos también esa partecita, porque de una u otra manera pues estamos en algo vinculados con el tema musical. Entonces eso vamos a lanzar justamente el día sábado y aprovecharemos como para celebrar los 15 años y lo vamos a celebrar con música, con cantantes, tal vez algunos pequeños premios, algunos incentivos para nuestros oyentes, por lo que nosotros queremos invitar al pueblo para que nos acompañe. Estarán artistas, amigos invitados como Jean Carlos Herrera, estará el dúo Los Románticos y también un viejo amigo, como es don Roberto Morocho, Mr. Chúpate la Plata, ¿no? Con quien tenemos una amistad desde hace 25 años tal vez, cuando nosotros trabajábamos en Continental, él estaba, él le hacía también sus pininos con la canción justamente Chúpate la Plata y una más y te vas. Así es que él viene, él viene el día sábado, esto es desde las 2 de la tarde, entiendo que Roberto Morocho cantará como a las 4, 5, va a ser en el Parque a la Madre. De tal manera que esto, muchas gracias a todas y todos y a ustedes, sobre todo, a los ejecutivos de Arena TV, porque han tenido la gentileza de brindarnos esta gran oportunidad para expresar nuestro afecto, nuestro cariño y nuestro respeto, perdón, para todo el pueblo. Nuestras felicitaciones para RBA, Radio La Voz de Arenillas, la que te informa todas las mañanas y en las tardes.